San Francisco del Oro es tan grande como su gente, devolvamosle el brillo y la bonanza de sus mejores épocas, trabajando juntos para avanzar. Administración Municipal 2021-2024 Profesor Melchor Silva Rosales, profesor luego que anunciara su retiro de la crónica deportiva y aprovechando el campeonato nacional de béisbol que se va a celebrar en Delicias, va a realizar una gira de despedida. Bueno sí Ricardo, gracias por estar aquí en tu casa, gracias por la oportunidad de platicar con tu gente, con tu público y efectivamente habíamos anunciado ya nuestro retiro, estamos en lo dicho, solamente que la invitación del duque, el profesor Héctor Acosta me invitó a que hagamos la gira de la despedida, la gira del adiós de un servidor, de la crónica deportiva y es que de hecho llegamos a dudar de que fuéramos a transmitir el campeonato nacional de que entonces yo tomé la decisión de despedirme a través de las redes, incluso en el mismo partido de la serie final, el último juego pero creo que es una buena oportunidad y le agradezco mucho a Héctor Acosta una buena oportunidad de cerrar ya el ciclo con un campeonato nacional ¿Cuántos años en la crónica profesor? En la crónica son 32 años Richard, 32 años, en los medios de comunicación son 36, creo que ya ha sido tiempo suficiente Y sobre todo que atrás se dejan vivencias, se deja toda una vida en el micrófono Sí, indudablemente que sí, muchos recuerdos, muchas señoranzas, muchas anécdotas, muchas amistades sobre todo esto último y por supuesto el gusto, la satisfacción de haber tenido esta ocupación, esta profesión de la que tanto nos enamoramos Mucha gente tiene la idea equivocada profesor, que el cronista deportivo es un personaje público cómodo cuando todos sabemos que para montar un partido de béisbol se requiere mucho esfuerzo no tan solo intelectual, sino físico, como tender líneas telefónicas, ya la tecnología nos alcanzó pero antes era una ardua labor, las giras, perder los fines de semana familiares Sí, indudablemente Richard requiere de gran esfuerzo, requiere de sacrificio como tú lo mencionas, actualmente ya no es tan complicado para conseguir y tender una línea telefónica porque los estadios afortunadamente tienen ya la manera de ofrecer esta situación de las líneas telefónicas a quienes se dedican a las transmisiones pero antes era muy complicado buscar con los vecinos cercanos a los estadios que nos prestaran su línea tenderla, andar siempre cargando un rollo de cable, de teléfono para poder hacer el enlace etcétera, una situación de mucho trabajo, como tú bien lo señalas desde prepararse para ir al estadio a atender la línea telefónica y muchos otros detalles, para regresar más tarde ya para la transmisión del juego si había tiempo, si no podía hacer cada uno ir, ahí mismo ir al estadio son vivencias, pero si las hace uno con gusto, con cariño, con amor creo que al final de cuentas no resulta tan pesado aunque sí, te repito, es de gran esfuerzo, gran sacrificio pero cuando las cosas se hacen con agrado resultan menos pesadas Los primeros afectados a los que nos dedicamos a la crónica deportiva, profesor, es la familia se pierden fiestas, compromisos sociales, se pierden los fines de semana, días de campo Definitivamente sí, hay que agradecerle a la familia, a mi esposa, a mis hijos que han tenido la paciencia, tú también lo has vivido de estar ausente en situaciones, en fechas importantes, como lo señalas en eventos familiares y pues prescinden de la presencia de uno por los compromisos que se tienen en fin de semana del béisbol y esto sí requiere también de de un gran sacrificio estar fuera, estar ausente de la familia en esas fechas ¿Qué le deja la crónica deportiva, profesor? Me deja arriesgar muchas satisfacciones el hecho de haber aprendido a llevar a cabo una transmisión, una narración de juegos que no terminé de aprenderlo porque es imposible aprenderse todo pero me deja esa satisfacción de haber convivido con grandes jugadores de haber hecho grandes amistades de haber pertenecido a un círculo de cronistas el cual tú tuviste la la gran iniciativa de formar aquella asociación de paralelistas de cronistas deportivos que se formó gracias a que tú tuviste esa iniciativa ese círculo de amistades que hicimos me deja la satisfacción de conocer muchos lugares tanto del Estado como de la República Mexicana pero sobre todo me deja la satisfacción de haber tenido un público el público que me aceptó y esto no se paga con nada ¿Una gira a Nueva York inolvidable? Sí, como no recordar, el año 2011 estuvimos en el Yankee Stadium y estuvimos también en el estadio de los Mets de Nueva York tú lo recordarás es una experiencia inolvidable realmente esas que se quedan grabadas en la web y en las fotografías por supuesto pero sí, gracias a ti también que pudimos hacer esa gira viene de una generación profesor donde los maestros de la crónica eran Jaime Alvírez, Michael Pinel en lo personal ¿con cuál cronista deportivo a nivel local se identifica? pues es difícil Richard porque considero que cada uno tiene su propio estilo tiene o tuvo su propio público hay de gustos a gustos y pues yo en lo personal traté de tener un estilo propio sin buscar copiar a ninguno precisamente para eso para que no digan no, pues está haciendo lo mismo que hacía aquel personaje o aquel cronista es decir, buscar la manera de no caer en el estilo de ellos no sé si lo habré logrado pero eso es lo que yo me propuse El Nacional ¿qué significa el Nacional en la trayectoria profesional del profesor? Mira, los campeonatos nacionales a los que he asistido son pocos en comparación con los campeonatos estatales esto por la razón de que yo desempeñaba mi función como docente al tiempo que se llevaba a cabo el campeonato nacional me perdí muchos campeonatos nacionales pero sí te puedo decir que estuve también en algunos como estuve en Monterrey en Zacatecas en Aguascalientes en San Luis Potosí en Jalisco en San Luis Río Colorado en Baja California etc. y todos ellos te dejan una gran experiencia te deja la satisfacción también de estar presente en un torneo de esa naturaleza y pues ver lo más selecto de los equipos que participan que como todo hay equipos de baja calidad y hay equipos que son verdaderos trabucos y son los que se disfrutan y cerrar el ciclo de mis transmisiones de béisbol con un campeonato nacional y que sea aquí en nuestro propio estado concretamente en Delicias pues me deja justamente eso la satisfacción de haber estado en un campeonato más profesor mucha gente afirma incluyéndome a mí que se retira en plenitud de facultades ¿por qué? considero que es que es suficiente ya Richard me parece que tenemos que tener presente el momento oportuno en el cual debemos de retirarnos respetando las creencias las ideas de cada quien habrá quien piense que pues que es prematuro el retiro habrá quien crea que ya es tiempo etcétera pero lo importante es lo que uno mismo crea y en lo personal me he fijado yo en la meta desde hace tiempo los platicando con mi esposa de llegar a los perdón a los 65 de edad Richard y decir adiós pues ya cumplí 66 y pasé un año creo que es el momento gracias profe por todas esas crónicas gracias por todo es un adiós definitivo no es un año dos sabáticos es un adiós definitivo si creo que es definitivo Richard creo que ya es tiempo de estar ya ya más tranquilo en casa y cuando se ofrezca salir pues hacerlo sin la presión sin el estrés el compromiso de tener que estar en determinado lugar para cumplir una tarea creo que ya en las 24 horas estaré dispuesto a ir a cualquier parte sin tener ese ese pendiente de que tengo que regresar a trabajar creo que es el momento ya de hacerlo y si en mi caso es definitivo el adiós gracias nuevamente profesor y felicidades a disfrutar de viajes de disfrutar a la familia disfrutar los nietos claro claro que si lo que no puedo disfrutar con mis hijos ahora con los nietos si lo podemos hacer y agradecerte a ti Richard te estoy dando la primicia y avisarle a tu pueblo ojalá que la gente lo tome de buena manera porque me despedí y lo van a decir como ya se despidió ya está transmitiendo el nacional por las lo que ya te explicaba vamos a la gira de la de la despedida y agradecerte a ti también a quien pues con quien he compartido muchas experiencias también en las transmisiones bisboleras en las reuniones de cronistas deportivos etc y a todo el círculo de cronistas con los que nos hemos identificado Hotel Key su casa en Ciudad Madera en el centro de la ciudad cómodas habitaciones cuentan con clima artificial internet televisión por cable servicio de cafetería y restaurante avenida Quinta y Cinco de Mayo 652-103-3572 652-101 51-5167 Hotel Key su casa en Ciudad Madera